¡Uf! Pido que su rencor no se note Me llevaré al que más cueste Entre chorizo y camote Esta es la previa presentada por Metro by T-Mobile Patrocinador oficial de la Liga MX Bienvenidos sean con todo y calaverita En unos días más honrar y recordar A nuestros familiares, amigos Que ya se han adelantado en el camino con el Día de Muertos Pero antes, festejando o no Halloween para esta jornada 15 Serán duelos de terror o no Para muchos equipos posiblemente Para otros no tanto Cuatro partidos programados Uno de ellos en el infierno En el mismísimo